del pueblo aquí en la capital de la república. Pues tenemos, vamos a hablar más adelante con Denise Hartling, que es la encargada de atención al ciudadano del Defensor del Pueblo. Es importante, es importante lo que ocurre en la dinámica de actuación de la Defensoría del Pueblo, cómo se originan las denuncias y esa parte que explicaba Héctor Peña, que la Defensoría del Pueblo puede actuar de oficio. Actuar de oficio es que puede actuar por iniciativa propia de la Defensoría del Pueblo, investigando alguna anormalidad en la administración pública para proteger derechos de los ciudadanos, para proteger la vida, los derechos que la Constitución de la República consagra a los ciudadanos dominicanos. Pues ya tenemos a Denise Hartling, vamos a conversar con ella. Buenos días, bienvenida al programa. Buenos días a todos ustedes y a la audiencia que nos sintoniza. Su tarea es una tarea muy importante. Usted es, digamos, que la puerta de entrada o una de las puertas de acceso a la función que desarrolla la Defensoría Pública. Cuéntenos qué tanto trabajo, cuál es su experiencia al frente de este departamento. Claro que sí. No solo es la puerta de entrada, sino la de salida. Porque atención al ciudadano, al final de las conclusiones de los casos, también es quien entrega ese resultado en manos de los ciudadanos una vez los abogados trabajan. Entonces, el Departamento de Atención al Ciudadano es el que se encarga de analizar todos los casos que los ciudadanos y ciudadanas someten al Defensor del Pueblo y decide si esos casos van a ser trabajados por nosotros o deben ser rechazados. ¿Cuál es la vía? O sea, ¿la gente lo hace por teléfono, por redes sociales, físicamente? ¿Cómo se da? ¿La mayor cantidad de casos por qué vía se reporta? Claro. Es importante decir que en agosto del año 2022, la institución presentó a la ciudadanía la Carta de Servicios del Defensor del Pueblo, que es el compromiso que se asume en la gestión de nuestros servicios. Ahí se establecen cuatro vías para presentar casos. Sin embargo, uno de los compromisos, que es la accesibilidad, nos ha permitido expandir esos medios a siete. Actualmente, el ciudadano o la ciudadana puede venir de manera presencial a nuestra sede, aquí la Casa del Defensor, puede hacerlo vía teléfono, correo electrónico, a través de la presentación de una comunicación que es gestionada por el Departamento de Correspondencia y las dos más importantes serían el CRM, que es una herramienta que para el ciudadano se traduce en el WhatsApp o redes sociales, y el sistema SOL, que es el sistema que utilizamos para registro de casos y que tiene como protagonista al ciudadano porque accediendo al mismo sistema puede registrar y darle seguimiento en línea. La responsabilidad. La responsabilidad. Denise, pero esa es la entrada. ¿Cuál es el tiempo de respuesta que presenta la organización ante la demanda de solicitudes? Tiempo de respuesta. Sí, es una pregunta muy interesante que siempre tenemos que discutir, incluso con algunos colegas que asisten a la institución. El legislador, en el artículo 24 de la ley que crea el Defensor del Pueblo, 1901, establece que el defensor decidirá, y así dice textualmente, sobre los casos que le son sometidos en un plazo de 60 días. Pero no dice resolver, dice decidir. Es decir, que nosotros tenemos un plazo de 60 días para decirle al ciudadano si o no su caso aplica en función de nuestra misión institucional. Ahí me place decir que tan pronto un ciudadano entre en contacto con el Departamento de Atención al Ciudadano, tiene esa respuesta. Si al mismo día que nosotros atendemos a la persona, es el mismo día que nosotros le decimos si su caso puede ser o no llevado por el defensor o a dónde se debe dirigir. Incluso creo que el plazo de los 60 días, ni esta ni ninguna otra gestión debería ser uso de él, porque obviamente el ciudadano que viene ya viene con un problema y amerita celeridad. Por lo que usted ha tenido como experiencia, ¿le dice que ya los dominicanos entienden el concepto de para qué sirve el defensor del pueblo, la forma en que llegan, si comprenden esa guía de oportunidades para poder exigir ante esta oficina? Cuando el ciudadano tiene el primer contacto con el sistema SOL, que es la herramienta digital para presentar sus casos, nosotros le damos un instructivo sencillo, bastante digerible, de qué debe hacer. Cuando viene a la institución también se lo explica. Ahora bien, el reto que ha asumido esta gestión del defensor del pueblo es educar. Precisamente Héctor conversaba de que tenemos dos áreas sustantivas, Secretaría General que resuelve, pero también la oficina de oportunidades que está para educar. Ya obviamente el director más adelante aportará las cifras de esa dirección. Y sí, yo entiendo que el ciudadano comprende y cada día asume quizás con mayor cercanía el rol del defensor del pueblo y acude al defensor del pueblo para que le sean garantizados los derechos ya vulnerados por la administración. Mire, ¿qué nivel de satisfacción tienen los ciudadanos cuando hacen eso por vía de su departamento? Usted bien apunta que también su departamento, su oficina, la que tiene que ver con la respuesta final a los casos investigados. ¿Qué nivel de satisfacción, si lo han podido medir ustedes, tiene el ciudadano con respecto a los casos denunciados? Claro que sí, no solamente lo medimos, sino que es otro de los compromisos que hemos asumido en la Carta de Servicios. El departamento de planificación de nuestra institución es quien se encarga de medirlo y ese nivel de satisfacción hasta el momento sobrepasa el 90% de los ciudadanos que son consultados una vez concluyen sus casos. Evidentemente nosotros no hacemos la indagación porque sería como ser juez y partes del proceso. Ya el departamento de planificación se encarga y nos retroalimenta siempre sobre esas estadísticas. Y un asunto, ¿hasta qué punto ustedes tienen la capacidad de discernir qué casos asumen y cuáles no? Porque supone uno que no todos los casos que vienen por cualquiera de las vías son realmente violaciones a los derechos, pueden ser cualquier tipo de, o de otro tipo de elemento. ¿Cómo ustedes diferencian eso y bajo qué criterios? Ok, eso está bastante claro, establecido en la norma que crea la institución y que es la norma que nos rige en el artículo 2. El legislador de manera clara e inteligente ha dicho derechos vulnerados de los ciudadanos de parte de la administración o prestadores de servicios públicos. En el marco de esa situación de que un ciudadano venga y que nosotros vemos que se ha presentado la violación del derecho por parte de la administración pública de manera exclusiva, entonces el defensor interviene y despliega las distintas herramientas que tiene para conseguir la solución del caso. ¿Qué recae en la administración? El defensor al final no es quien va a resolver el caso. El defensor va a exigir el cese de la conducta antijurídica de parte de la administración o el prestador de servicios públicos. Y en esa parte, ¿cómo saben ustedes cuál es la constancia que reciben ustedes como Defensoría del Pueblo de que lo que se intentó corregir una vez investigado y confirmado, la administración lo corrige? Sí, nosotros tenemos diversos medios. Por ejemplo, en el caso de que nosotros realicemos alguna inspección por ponerle una de las tantas herramientas encabezadas ya sea por nuestro titular o uno de los adjuntos, nosotros entonces validamos que esa conducta antijurídica ha sido satisfecha, sea en un recinto, en una infraestructura educativa. Si vamos a suponer que se trata del tema de unas prestaciones económicas, entonces validamos con el debido pago al ciudadano de esas prestaciones económicas y así sucesivamente, dependiendo del tipo de caso. Hay algo que usted señalaba y que así no tengo mucho énfasis, que es la violación de un derecho por parte de la administración o un prestador de servicios públicos, es decir, del Estado, para ponerlo en castellano o en criollo. Entonces, si una persona es víctima de una violación de un derecho por otra entidad, pongamos un caso que ha sido frecuente aquí que se ha denunciado en otras oportunidades. A una persona no le dejan entrar a un recinto de diversión, a un teatro o a un evento porque tiene un pelo de una forma, porque viste de una forma y se atribuye eso a algún tipo de discriminación. Ese ciudadano que no puede entrar a un evento privado, a una fiesta, a un bar, no tiene una ventanilla aquí para hacer valer ese derecho, ¿tiene que ser necesariamente una violación que parta de la administración? Debe ser así. Recuerde que también la misma norma establece que si existe una sanción previa o una institución que ya debe trabajar el tema, entonces el ciudadano debe acudir allá. Le pongo el caso simple de proconsumidor, derechos del consumidor, con mucha frecuencia recibimos ese tipo de denuncias y quejas, pero nosotros hacemos la derivación. Y por ejemplo, perdón, si no es estrictamente el caso, lo conducen, digamos, proconsumidor, si fuera el caso. Sí, a donde corresponde, exacto, a procuraduría, al consejo de la persona envejeciente, a donde sea de lugar. Y una vez la persona entonces hace ese primer contacto con la administración, nosotros estamos para supervisar la debida respuesta. Denise, gracias, muchas gracias, Denise Hatlin, por acompañarnos en esta parte del programa. Tenemos que ir a los estudios a cumplir ahora con compromisos comerciales. Estamos de vuelta en breve.